Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en mar La garganta que hace mojar Tengo abogado de amor ¿Cuáles deseos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Tú y yo serás Y tú y yo serás Y tú y yo serás Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en mar La garganta que hace mojar Tengo abogado de amor ¿Cuáles deseos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Tú y yo serás Y tú y yo serás Y tú y yo serás Y tú y yo serás No, 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 no. 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 No, no, no.